Dime Mi Amor Dime Mi Amor Dime Mi Amor Dime Mi Amor Buena Musica Dime Mi Amor 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 Audio y Video Illuminacion LaDorz de Seba Por qué me tratas así Sin diar mi amor te di Por qué me viendes así Sin diar mi amor te di Por qué me invito así Sin diar mi amor te di Por qué me tratas así Sin diar mi amor te di Y esta Amigas Amigas, bienvenido Este es para Diego Eigo y favor Es de nuestros cinco serechas Buena música Este es el piano electrónico Buena música Buena música Si un día mi amor te di Por qué me viendes así Si un día mi amor te di Por qué me viendes así Si un día mi amor te di Por qué me invito así Son días mi amor te di Son días mi amor te di Por qué me tratas así Y estrella De la cúpula Y estrella